Como dice Hola chiquilla me vas a enloquecer Esa pelada que no está con usted Va a ser acotolada Como dice Vuelve mi niña Como dice Vuelve mi niña tu cuerpo tan sensual Esa mirada despierta una sensación fatal Provocante Que no hace mal Princesa La reina de la noche Hoy se acogí con mi corazón Que belleza La chica bachineña Se mueve con el swing de esa canto Hay mucho juego en la noche Te espero en el coche Hay mucho juego en la noche Te espero en el coche Como dice Hay mucho juego en la noche Te espero en el coche Hay mucho juego en la noche Te espero en el coche ¡Ay! Buenas noches ¡Gracias! ¿Cuánto más pasará para el amanecer? Me voy a preguntar cómo todas las noches ¿Cuánto más pasará para el amanecer? ¡Venla para mí! ¡Venla para mí! ¿Cuánto más pasaría para el amanecer? ¡Venla para mí! ¡Venla para mí! ¡Pruénganse, ruénganse! ¡Pruénganse, ruénganse! ¡Pruénganse, ruénganse! ¡Pruénganse, ruénganse! ¡Pruénganse, ruénganse!